En la madrugada del día 4 de julio de 1917, nace un niño en el número 2 de la cordobesa calle del Conde Torres Cabrera. Lleva en sus venas sangre betónica. Es sobrino nieto de Pepete, muerto por un miura. Nieto de Manuel Rodríguez Manolete, desafortunado banderillero. Sobrino de Bebe Chico, banderillero del guerra, e hijo de Manuel Rodríguez Manolete, matador de toros. Por otra parte, su madre, Angustia Sánchez, había casado en primeras nupcias con Rafael Molina, lagartijo chico. El único hijo varón del matrimonio, formado por Manuel y Angustias, crece arropado por sus cinco hermanas. El padre se ve obligado a abandonar los ruedos, debido a una penosa enfermedad que lo va cegando, y que acaba con su vida en 1923, cuando el pequeño cuenta sólo cinco años. Abandonan la casa de Torres Cabrera, y tras un breve intervado en la calle Pérez Caldós, se instala en la casa de la plaza de la Lagulilla. El pequeño Manuel, niño retraído y muy apegado a su madre, ingresa en el colegio de los salesianos. En el colegio, se aficiona el chico a la lectura y al dibujo. Mientras sus compañeros juegan a la pelota, él, delgado y pálido, se refugia bajo los árboles del patio. Dicen que soñaba con la gloria futura. Porque, a pesar de que su madre ha retirado de la casa todos los recuerdos taurinos, el niño ya se ilusiona con el mundo del toro. Y tiene sus ídolos, Gitanillo de Triana, Belmonte y el novillero Domingo Ortega. Una idea empieza a abrirse camino en su mente, como si después de sus solitarias meditaciones hubiese aceptado su destino y quisiera ser torero, ser el Manolete. Van los tres toreros a la finca Lobatón, donde los encargados del ganado dan oportunidades a los muchachos cordobeses para que entren en contacto con las vaquillas. Los dos acompañantes de Manuel fallan en sus lances, pero él se arrima sereno al becerro, traza una Verónica perfecta y con ella enlaza siete nuevos pases que valen la primera ovación a Manolete.